La comunidad artística de Chiapas protestó en redes sociales por la convocatoria que lanzó el Instituto de la Juventud y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Lacanirac, donde someten a jóvenes artistas a un concurso de murales y los premios serán pagados en vales de consumo de comidas. Chiapas en su gastronomía es el nombre del concurso de mural artístico, promovido por la dependencia que dirige Getsemaní Moreno Martínez, donde los artistas podrían ganar el primero, segundo y tercer lugar, 3.000, 1.500 y 1.000 pesos en especie en restaurantes de prestigio. La comunidad cultural protestó en redes sociales, el artista urbano Edgar Mechun calificó de chiste el concurso y lamentó que se vive en un estado donde no le interesa la cultura. La dramaturga Damaris Disner llamó miserables y aprovechados a quienes realizan este tipo de concursos y solicitó que no participen. En tanto que el escultor Robertoni Gómez lamentó que se abran este tipo de convocatorias y opinó que las instituciones generalmente lo hacen para justificar trabajo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.